Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, hoy te traigo otro video, otra estrategia, muy shishin, si, y te traigo en esta ocasión te traigo a Houston, que la verdad va muy bien, ahorita en la Liga Super Remix la verdad es que se acomoda muy bien, entra haciéndole counter a bastantes pokémones, incluyendo a este changuito, a este changuito castroso, que aquí nos avienta el cambiazo de master, muy bien, las palmas para el oponente, pero la verdad es que vamos con un equipo spicy, eso si te voy a ser bien sincero, pero que está muy efectivo, también tras atrás traemos a Galvantula, que le está haciendo counter a todos esos agua que nos encontramos pues aquí en esta copa, y pues prácticamente aquí hacemos la formación completita, nada más tenemos que escudar una vez, y también como último pokémon, traemos a nuestro Golizo, que igual, de igual forma con esa garra umbrilla, la verdad es que va demasiado bien, y también el hidroariete, como la tijera X, le está pegando prácticamente a muchos pokémon, y por ejemplo ahorita dirás, ya si te sale el Steelix, ah pues para eso tienes a Houston, muchachín, para eso tienes también a Golizo, pues que le está pegando súper eficaz con su, este, excavar, y también con el hidroariete, pero bueno, ahora sí, vámonos con las batallas, ya tenemos enfrente aquí este mojín, vamos a dejarlo pasar porque nos va a hacer la baiteación, muy bien, correctamente, ya tenemos aquí el psicocolmillo, que le va a doler, le va a doler bastante, que lo cargamos hasta el excelente, muy bien, o son escudito, que es lo que estábamos pensando, lo que queríamos, y pues prácticamente podemos hacer la formación, y aquí se nos laguea, se nos laguea el juego, la verdad es que ahorita, en estos días, ha estado, para mí, ha estado muy injugable, prácticamente me avientan dos, tres básicos, y yo esos básicos me los quedo ahí congelado, prácticamente no estamos generando nada de energía, y el oponente, pues ahí, nos adelanta y nos da la vuelta en las partidas, es por eso que hemos dejado de grabar un poquito, ahorita que bueno, esta pues más o menos nos salió, pues hay más o menos mejorcita, que la verdad es que el equipo también está bastante sólido, y aquí nos llevamos la primera victoria de este video. Para la siguiente batalla, Moshin, te invito a que te suscribas, si no te suscribes, es recurrente a nuestros videos, si te gusta cómo narramos, si te gusta cómo editamos, ¿qué estás esperando, Moshin? Por favor, suscríbete, y pues bueno, aquí empezamos, en frente del muchacho, de ese Steelix, que como te había dicho, está muy fuerte, es un Pokémon Top, aquí en esta copa, pero nosotros por eso tenemos el Excaval, por eso te digo que el Excaval está bastante fuerte, lo cargamos hasta el excelente, muy bien, casi toda la vida, casi toda la vida, perfecto, aquí entramos rapidín, rapidín, con nuestro Golizobot, y el muchacho, obviamente, pues nos va a responder, ahí con más vasto impacto, ¿qué podemos dejar pasar? Lamentablemente nos baja el ataque, pero no importa, ya tenemos el primer Idolariete, que lo vamos a cargar, hasta el excelente, muy bien, nada más que ese muchacho, cuidado, cuidado, porque este muchacho, la verdad es que sí nos puede, ahí, hacer bastantes estragos, en frente de nuestro Golizobot, pero para eso tenemos a nuestro Galbantula, que ahorita vamos a entrar, y pues prácticamente lo vamos a farbear, aquí otra vez se nos laggea, se nos laggea el juego, pero aún así, con lag y con todo, nosotros vamos a sacar la partida, porque claro que sí, porque somos Alex Vigor, y siempre va a ser con honor hasta el final, Moshin, claro que sí, y pues bueno, aquí hay que cubrir más que nada para preservar la vida de nuestro Galbantula, que recordemos que no es un gran aguantador, no recibe, pues más bien recibe mucho daño de los básicos, y sobre todo de los cargados, aquí nos llegamos rápidamente, muy bien, a una plancha, que la vamos a cargar, hasta el excelente, muy bien, a ver si entra, no entra, lamentablemente, pero no importa, entramos rápido, con nuestro muchacho, entramos rápido, con nuestro hamster, y pues la verdad es que aquí este muchacho, pega bastante fuerte, pega muy sabroso, y no vamos a poder sacar la partida, muchos chines, lamentablemente nos va a llevar la primera derrota, pero no importa, ahorita nos vamos a reponer, para la siguiente batalla, Moshin, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en WhatsApp, y mándanos sus partidas a Alex Vigor oficial, para meterle ese tono de picozón, ese tono que tanto te gusta en las partidas, que bueno, aquí ya tenemos, tenemos el primer cico colmillo, que lo vamos a cargar, hasta el excelente, muy bien, cubre, perfecto, porque ese dragón, la verdad es que tampoco aguanta prácticamente nada, ese muchacho es de papel, ya que estamos en la liga super, y pues ahí no aguanta nada, tiene un nivel muy bajito, creo que apenas está llegando el 15, o el 16, aquí podemos hacer la formación, agarremos un vasquito más, un vasquito más, porque nos da chance, y vámonos por el chispazo, que lo vamos a cargar, hasta el excelente, es un toda la vida, muy bien, perfecto, regresa con su muchacho, con su swamper, pero nosotros vamos a llegar a una plancha, porque prácticamente ya la teníamos, con ese básico de más, cargamos de nuevo, hasta el excelente, usa un escudito, perfecto, y vamos a cargar, el muñachacho nos quiere farmear, pero no nos va a poder farmear, porque le bajamos el ataque, y aparte, pues vamos a llegar a más de tres básicos, a la plancha, que de nuevo la cargamos, hasta el excelente, perfecto, muy bien, entra sabroso, entra rico, entra fuerte, ese golpe, da breve con nuestro golizoput, nosotros hacemos el cambio, rapidín, rapidín, porque ya entró con su mug, y nosotros entramos rápido con nuestro hunter, que recuerda que tenemos el excavar, y le va a doler, le va a doler, como me está doliendo ahora, que me deja, olvido, olvido, pero ya tenemos aquí el excavar, que lo vamos a cargar, hasta el excelente, muy bien, es todo la vida, perfecto, muy bien, ahora ese muchacho nos tiene que lanzar energía, rápido, rápido, porque ya tiene prácticamente nada de energía, y aparte, aunque tenga muchos cargados, aunque tenga un terremoto, la verdad es que todavía golizoput es capaz de aguantarlo, gracias a su tipo bicho, y gracias a su tipo agua, golizoput es uno de los grandes counters que tiene este swamper, cargado, golizoput, básico, básico, y así nos llevamos otra victoria más, para esta siguiente batalla, vamos a abrir con nuestro hunter, nos ponen enfrente a ese, a ese steelix, pero recuerda que nosotros tenemos el excavar, y le va a doler, le va a doler bastante, bueno, aquí ya va a llegar un cargado, vamos a cubrir, porque posiblemente puede tener triturar, ya ves que lo hagan, de hecho, no, alguien del pasado dijo, no, no vamos a cubrir, si es un triturar, todo hableo, vamos a aguantar, recuerda que este está, este, está muy, muy sonado, más bien, está muy recomendado por Pibi Pau, que lo tienes que llevar con el básico, no, con el cargado de triturar, y con el ciclo colmillo, bueno, aquí nos aventamos el cambiazo de máster, claro que sí, el cambiazo de máster, pues no queríamos recibir más daño en nuestro hunter, y aquí entramos rápido, ya tenemos el hidro ariete, porque no solamente lo estamos llegando, de tan solo seis básicos, muy bien, las perfecto, muy bien, ya es media vida, y todavía le estamos bajando ahí las estadísticas, perfecto, vamos a dejarlo pasar, porque a menos de que nos lance una roca afilada, esto va a ser un super eficaz, pero lo que es el acuacola, o que si nos lanza una bomba, fango, la vamos a estar aguantando, ya tenemos el siguiente, que de nuevo lo cargamos, hasta el excelente, es un toda la vida, perfecto, su último Pokémon, este es el muchacho, es este Tentragore, que otra vez llegamos al hidro ariete, llegamos rapidín, rapidín, de nuevo, lo cargamos, hasta el excelente, muy bien, uso otro escudito, perfecto, la verdad es que tenemos ventaja de escuditos, y tenemos también ventaja de aquí, pues de tipos, porque le vamos a estar haciendo super eficaz, nada más con el volteo cambio, aquí hay que cubrir, para preservar la vida de nuestro ninja, porque recordemos, que pues prácticamente no hace daño, aquí el oponente cambia, no importa, no importa, vamos a deshacernos de ella, ya con esta plancha, que de nuevo lo cargamos, hasta el excelente, es un toda la viditita, voy a entrar rápido con nuestro Houston, y ahora es cuestión de llegar a ese ese colmillo, y así, pues prácticamente nos estamos llevando otra partida más, por eso te digo que este, este equipo está bastante fuerte, está muy sabroso, es un toda la viditita. Para la siguiente batería de machine, te doy las gracias por llegar hasta este punto del video, la verdad es que no sabría que hacer, si no ves este punto nuestros videos, más que nada nos dejas ahí tus comentarios, nos das like, por favor no te voy a olvidar tu like, y recuerda hablarnos con tus primos, con tus amigos, con tus tíos, con todo mundo, recuerda que tienes que hablar de nosotros, para que lleguemos a más gente, y así esta comunidad pues siga creciendo, aquí erróneamente nos vamos por el bait, cargamos hasta el excelente, pero esto no se lo come, no se lo come, ahora tenemos que cubrir, tenemos que darle la cubrición, porque si no, pues prácticamente van a derrotar a nuestro Houston, perfecto, era otra avalancha, aquí cargamos, cargamos aquí otra vez el lag, el lag, maldito, ese lag que no nos deja vivir, no nos deja jugar en paz, bueno aquí ya cambiamos rápido por nuestro colisbot, y este muchacho pues ya tiene los 5 básicos, yo les digo que nos están comiendo básicos, nos están comiendo básicos, y la verdad es que esto no es justo, prácticamente es como si tuviéramos, bueno el oponente, como si tuviera 5 o 6 Pokémon, y nosotros nada más 3, lamentablemente, pero bueno aquí estamos rápido con nuestro Houston, nos vamos a lanzarle este cargado, para bajarle la defensa, cargamos de nuevo hasta el excelente, ya es media vida, lamentablemente ya no vamos a llegar nada más, pero pues vamos a intentar cerrar la batalla con nuestro Galvantula, que la verdad ya la tenemos bastante complicada, esos básicos demás que se nos van, la verdad es que es una desventaja, muy pero muy grande, ya que el oponente pues va a tener más fácil los cargados, y la verdad es que no, no nos gusta, no nos gusta esto, pero bueno, ya tenemos aquí la plancha, que esto sería toda la vida, ese que le cargamos hasta el excelente, eso toda la vida, muy bien, vamos a ver si entra con su último Pokémon, que vean traía ahí atrás ese muchacho, y bien pudimos haberle ahí, hecho bastante batalla con nuestro Houston, que lamentablemente, pues no va a ser así, ya prácticamente es de cuestión de que entre un cargadito, ya tenemos ahí el primer chispazo, que le necesitaríamos unos 3 para derrotarlo, cargamos hasta el excelente, no cae, no cae, ya lo sabíamos, ya tenemos la plancha, y aquí nada más es cuestión de que cubra, ya no tenemos nada de vida, y así, pues esta partida, no nos la vamos a poder llevar, pero pues, como viste el equipito, muchachín, la verdad es que está bastante fuerte, está bastante poderoso, si a ti nos está legando, vas a ver que vas a estar rompiéndola con este equipo, y más que nada a Houston, le hace bastante content a muchos Pokémon, entre ellos incluido ese Anigilive, que lo estamos viendo por todos lados, y pues bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos en el próximo video, bye.